...importante. No. ¿Tenía usted interés electoral en que se anunciase el desarrollo de un gran premio en Valencia antes de la celebración de las elecciones? No, no, porque íbamos a ganar por mayoría absoluta seguro. Fueron las circunstancias del momento, porque Montmeló fue justo el fin de semana cuando comenzaban las elecciones. Montmeló empezaba el gran premio de Montmeló, recuerdo que fue un fin de semana que era el inicio de la campaña electoral. Y las circunstancias hicieron que apareciesen por aquí los de la Fórmula 1 y los de Balmor. Y entonces hubo una presentación muy bonita del circuito, cómo iba a ser y todo este lío. Pero le puedo asegurar que ya teníamos las encuestas y las encuestas nos daban lo que dio luego, una mayoría abrumadora. Este tipo de eventos no hace ganar elecciones. Ha contestado usted antes a preguntas de su señoría que...